La policía también capturó a nueve personas, la señala de integrar el grupo delincuencial Los Pachelli, con injerencia en Bello y algunos municipios del norte del Valle de Aburrá. Se trata de dos presuntos coordinadores y siete integrantes, quienes fueron capturados con órdenes judiciales. En el operativo denominado Mirador también fueron capturadas cuatro personas en flagrancia. Según las autoridades, los capturados se dedicaban al almacenamiento, dosificación y distribución de estupefacientes en los barrios Trapiche, Playa Rica y algunos puntos estratégicos para evadir los controles de la policía. ¡Gracias!